a liderazgo en tiempo de crisis hay muchos que dios ha llamado muchas personas y que topan con alguna figura de autoridad y no estamos no estamos proponiendo que sean rebeldes sin causa pero si dios te ha llamado y tienes una pasión por algo síguele y lo que dijo tu papá es crucial verdad si es de dios va a continuar y tú tienes que saber si no continúa entonces ríndete y sigue otra vez pero si ves que dios está prosperando sigue y ahí está la tierra prometida como ejemplo después de una crisis tenemos un gran ministerio no y tuve muchos desafíos y había gente que venía y hablaba conmigo pues desafiándome diciéndome que esto no era de dios les había hablado una vez vino un líder allá de méxico muy prominente que veía y tenía celo de cómo la tierra prometida sin anunciar hermano íbamos y nos plantábamos en la alameda y nomás la gente de ver que estaban instalando instrumentos se amontonaban ya mil personas pero de volada imagínate cuando a veces nosotros hacemos o hacíamos volantes y a la que vinieran al templo y con dificultad llegaban los mismos miembros y nosotros llegábamos ahí en un parque y ahí se amontonaban 300 400 chavos y llega el zócalo llega la alameda imagínate mucha gente y muchos venían a recibir a jesús allí se hincaban en las banquetas en la mismo cemento y había pastores que les daba celo era impresionante que decían no es que dios no es posible que pueda usar esta música del diablo dios esos chavos no están convirtiéndose esos más están yendo con la finta de la música y al rato los veías a los chavos ya integrados verdad entonces una persona me dijo oye y tú estás seguro que que el rock and roll es el medio que dios está usando para la conversión y la predicación le digo claro que sí dice y tú tú crees que se debe de hacer así claro que sí lo estoy viendo y lo estamos comprobando dice y aunque no lo tengas que hacer aunque no lo hagas tú tú no lo haces que lo hagan otros tú igual lo apoyarías y le digo pues igual igual porque yo estoy viendo que dios ama a los pecadores y dios tiene el medio cuando jesús vino a este mundo empezó a hacer cosas que los los faiseos y la religión de ese tiempo no hacían y por eso encontró oposición y a veces tenemos que hacer cosas distintas claro el objetivo no esa es la otra idea que iba a mencionar cuando observamos el ministerio jesús si lo observamos una que otra vez en la sinagoga donde se hacía el ministerio tradicional pero regularmente lo observamos en las calles en las fiestas en las plazas y compartiendo podía compartir como un sacerdote de manera tradicional leyendo el rollo pero regularmente compartía de otra manera compartía con parábolas compartía con ejemplos compartía con historias y entonces uno dice que interesante y tal vez en algún momento fue el rock el rock and roll tal vez hoy lo siga haciendo o tal vez mañana ya no lo va a hacer pero habrá una manera creativa de tal forma que haga eso que provoque que la gente venga a mí me emociona pensar que jesús convocaba a la gente a veces nos hemos tardado como iglesia y bien surgió el comentario a veces nos cuesta que los mismos los mismos de la iglesia vengan al evento pero cuando es algo atractivo la gente viene sola e invita a otra gente sí y mira y definitivamente ni siquiera promovíamos el rock and roll la palabra simplemente para la gente eso sonaba a pecado a algo malo tú sabes que aún en el ámbito secular cuando inició Elvis Presley y los cantantes hasta los mundanos se escandalizaban de la música ahora imagínate los cristianos entonces nosotros evitábamos a lo máximo decir es rock and roll simplemente pues es música y pues sí traemos instrumentos y tocamos y hacemos un poquito de ruido pero ni siquiera nos podíamos mover oye si yo movía un poquito así mira si yo hacía así oh ya está bailando ese hermano si movía yo el pie como es clásico cuando escuchas música que haces mueves el pie no 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 míguenlo nomás entonces no había cosa que hiciéramos que ya estaba siendo criticada pero repito estamos tan convencidos y tan contentos de lo que Dios estaba haciendo y bueno a mí me llamó la atención que hubo personas que siempre Dios pone allí visionarios que tienen un amplio sentido de lo que Dios puede hacer que vinieron a darnos a veces teníamos 50 críticas pero venía uno que nos hablara positivamente y nos animara y eso era como un bálsamo que nos decía síganle Dios está haciendo cosas grandes y mira en la iglesia aquella donde fueron a hacer en aquel barrio ya hay 10 chavos que se están congregando en el templo y así nos daban testimonios de personas lo más tremendo es que como dice también el Señor Jesús uno no es profeta en su tierra y así nos daban